El líder nacional del partido Acción Nacional, PAN, Marco Cortés Mendoza, culpó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la muerte de la exgobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso, y del exsenador Rafael Moreno Valle. En entrevista para Ciro Gómez Leiva, el presidente del PAN manifestó que si después de 60 días, el gobierno de AMLO se ha mantenido, e, silencio, es muy probable que haya tenido, algo que ver, con la muerte de los funcionarios. El gobierno federal, ha tenido un silencio de 60 días y hace que las sospechas de que Morena o el gobierno tuvieron algo que ver en el accidente crezcan y que las dudas que tenemos sobre el hecho puedan confirmar que lo ocurrido no fue un accidente, sino un hecho planeado. Cortés señaló que Marta Erika era una fuerte opositora a proyectos de la actual administración como el de la termoeléctrica en Huexca, por lo que esto pudo haber sido una de las razones por las que su fallecimiento fuera provocado. Asimismo, relacionó la muerte de la exgobernadora con la del activista Samir Flores quien también se oponía a dicho proyecto, adjudicando su asesinato de igual manera a Morena y al gobierno. Tanto, Marta Erika como Samir eran fuertes opositores del sistema que generaban incomodidad en Morena. Recordemos que Marta no fue reconocida. Como gobernadora electa, dura 10 días en el cargo y muere. Quienes son los beneficiados de su muerte, es más, que obvio.